en este vídeo vamos a ver cómo podemos incorporar una imagen a nuestro libro interactivo ingresado a pixabay para descargar una imagen y pueden ser fotos como las que vemos acá bien la posibilidad de descargar ilustraciones vectores o sea imágenes vectorizadas que pesan menos luego veremos de qué trata incluso podemos descargar vídeos cortos que nos pueden servir en cualquier momento para mejorar la presentación de algún tema en nuestro libro vamos a descargar una foto cualquiera vamos a escoger por ejemplo esta bélgica una calle de bélgica simplemente para probar vamos a darle clic y aquí está la descarga gratuita hacemos clic acá como se trata de una imagen para una página que no tiene más de 600 píxeles pues utilizar imágenes grandes no tiene sentido no ser que queramos dar la opción de que el usuario o el lector pueda abrir la imagen en una ventana emergente es vamos a escoger esta de 1280 x 853 píxeles tienen un peso de 522 globais o sea casi media mega igual si exploran las imágenes vectorizadas se van a dar cuenta que esto se reduce significativamente bueno descarguemos aquí nos va a pedir que realmente seamos un ser humano escaleras verificamos y descargamos la imagen ahí la está descargando es muy importante a los créditos no nos vamos a preocupar en este momento en este caso es una imagen de mi dimitris yo lo duplico y luego lo copio los créditos dimitris bensicas muy bien vamos a cortar la imagen a nuestro libro mi libro en la carpeta imágenes la voy a pegar aquí viene con el nombre de bélgica vamos a reducirlo llamémoslo por ejemplo imagen 1 abreviado esta es la imagen que vamos a utilizar en nuestro libro entonces vamos al libro aquí en esta página de práctica mi primera página o en la página que ustedes deseen y vamos a escribir lo siguiente la etiqueta para crear una imagen en html es esta precisamente la abreviatura que utilicé imagen en en el nombre que le di a la imagen img1 jpg podemos decirle dónde se encuentra ese src era abreviatura de source origen fuente se encuentra en una carpeta que se llama imágenes el nombre de la imagen la llamamos img1 con extensión jpg muy bien ahí vamos bien nos faltó cerrar comillas le vamos a decir que va a tener un ancho igual dejémoslo en el cien por ciento y eso es todo recuerden que es de las etiquetas que podemos cerrar directamente y ya tenemos nuestra imagen vamos a verificar estoy guardando vamos a ir a nuestro libro mi libro que lo tengo acá lo actualizo vamos a esa primera página y ahí tenemos la imagen al cien por ciento ahora hay algo importante a tener en cuenta y es que si yo le incluyo algo que se llama clase una clase que trae el libro y es esa clase se llama imagen expand es decir algo así como expandir la imagen expand luego veremos detenidamente qué significa esto cuando estemos trabajando con los estilos en un archivo puedo generar unas clases estoy diciendo que esta imagen tiene este esta clase o sea que se puede expandir obviamente para expandir tendremos que incluir algo adicional pero por ahora miremos que hace con esa clase entonces ven aquí la imagen actualizo me voy a mi primera página y observen que lo que hizo fue poner un sombreado pero adicionalmente o sea lo siguiente si yo la tuviera en el 80% o sea no de todo el ancho de la página no tuviera esta imagen esta clase la voy a quitar guardo observemos lo que ocurriría la imagen nos queda alineada al lado izquierdo cuando le incluimos cuando le incluimos la clase imagen expand o expandir la voy a volver a traer esta adicional al sombreado nos permite que la imagen esté centrada que no ocurría con la otra pero observen que no expande para expandir tenemos que agregar lo siguiente vamos a incluir este mando que dice vamos a incluir este mando que dice un clic o sea al hacer clic vamos a correr esto acá va a ser igual o sea que cuando hago clic con el ratón va a abrir que es lo que va a abrir la imagen ahora la imagen ahora la imagen cual imagen entre paréntesis le decimos que esta que significa esta la que tenemos acá una fuente y cerramos comillas queremos saber que ocurriría vamos a mi primera página nuevamente aquí puse la manito del ratón invitando al usuario que haga clic hacemos clic y se nos abrió la imagen del tamaño que teníamos descargado esa es una manera de incorporar imágenes utilizando las clases que tienen ya predefinidas en el libro pero resulta que a algunos no les gusta que esta imagen ya esté sombreado acá y especialmente cuando hay ilustraciones o cuando hay imágenes vectorizadas porque quieren que esa imagen aparezca así sin adornos sin estos sombreados es simplemente lo que tienen que hacer es eliminar la clase eliminamos la clase grabamos y observemos vamos a mi práctica observen que desapareció ese sombreado puedo hacer clic y la imagen se expande pero tiene dos digamos problemas el primero es que ya no me quedo centrado y el segundo es que no me aparece la manito para eso vamos a hacer lo siguiente para que me aparezca centrado la vamos a entonces le vamos a agregar a la imagen un estilo aquí para ahorrar tiempo que incluye estas tres instrucciones display en bloque muestralo en bloque la margen izquierda automática y la margen derecha automática y miremos que ocurre observenlo acá también o lo actualizo para que se den cuenta que la imagen quedo centrada ah pero no me aparece la manito para que el usuario haga clic es de vamos a decir adicionalmente que el cursor cuando lo pongamos allí va a ser el puntero la manito point bien y de esa manera ya tenemos confirmada nuestra imagen tal como está apareciendo con la clase imagen span en el fondo lo que hicimos fue traer la clase realmente la manito nos abre traer la clase y haberla puesto directamente sobre el estilo sobre la imagen quitando el sombreado obviamente esto no es para hacerlo permanentemente es para hacerlo eventualmente cuando necesito que una imagen no tenga esa decoración ahora alguien preguntara pero bueno siempre que tengo una imagen y yo uso muchas imágenes que no necesitan esa decoración tendré que hacer esto es allí donde los invito que en la próxima reunión que vamos a tener aprendamos a diseñar estilos en un archivo externo allí vamos a generar una clase que la vamos a llamar por decir mi imagen imagen simplificada cualquier nombre que queramos y allí ponemos todas estas instrucciones que lo muestren bloque que las márgenes izquierda y derecha sean automáticas y que el cursor sea el puntero del ratón eso lo podemos hacer fácilmente en la próxima reunión voy a agregar algo más normalmente las imágenes tenemos que ponerles un título y ese título podría ser algo como esto un título como este una calle en bélgica excelente y alguien mira es que no ha puesto párrafo si es cierto pero les va a decir porque porque en lugar de párrafo vamos a poner una nueva etiqueta que se va a llamar figura o pic caption como lo estoy escribiendo acá y con pic caption y se van a dar cuenta porque yo sé que ustedes están maravillados con la pronunciación de mi inglés y cerramos esa etiqueta que va a hacer eso mucho cuidado pues va a ser lo mismo que hace la etiqueta párrafo pero ya lo tenemos reconfigurado para que tenga un tamaño menor y adicionalmente para que nos identifique el número de imagen como lo ven acá figura 1 1 una calle en bélgica porque 1 1 porque hace parte del capítulo 1 que pasa si yo no puse el capítulo 1 pues le va a tocar ponerla manualmente cuando tengamos los capítulos definidos como están acá o si prefieren como están acá aquí con esta clase le estamos diciendo que ya tenemos un capítulo el nombre de ese capítulo cuando nuestro libro que está diseñado se encuentra con que ya hay un capítulo 1 todas las imágenes que tengamos en ese capítulo van a tener esa numeración la que ven acá una calle en bélgica figura 1 1 y esto que hemos puesto allí bueno eso es todo simplemente para que pasen un poco porque sé que algunos están ansiosos por poner sus imágenes la pueden hacer así tal como la hemos puesto acá sin el decorado que está acá eso sirve mucho para cuando tenemos imágenes por ejemplo de este tipo vamos a verla acá cuando son ilustraciones por ejemplo si yo tengo esta ilustración que está aquí o esta que está acá ponerle ese sombreado pues no tiene sentido y más cuando tengo imágenes vectorizadas que se veje que algunas pues ponerle ese recuadro con el sombreado no se ve bien o estas que ven aquí al lado derecho bueno eso es todo ánimo poco a poco vamos avanzando ya vi la mayoría de ustedes han hecho extraordinarios textos que tienen que ver con el libro que se sueña diseñar ahora simplemente quería adelantarles un poco con el elemento multimedia llamado imagen que cuando lleguemos a esa sesión vamos a explicar los tipos de imágenes sus formatos y nuevamente volveremos a trabajar como se incorporan eso es todo hasta pronto